Bien, estamos en un recorrido en otra parte que estoy conociendo en particular del Hospital Rodolfo Robles en la clínica número 3, la especialidad es el glaucoma. Y como también está la frase, ladies first, en este caso damas primero, vamos a platicar con Miriam Oliva para que nos cuente dentro de lo que ya es su expertise, su conocimiento, pero este problema del glaucoma, ¿dónde es más común que presente o por qué se presenta más común? Así que gusto saludarla. Mucho gusto, buenos días. Entonces, ¿dónde es más común encontrarlo? Pues generalmente este se va a asociar a aparecer en los pacientes que son mayores de 40 años, sin embargo eso no quiere decir que no pueda aparecer en niños también. Se asocia mucho a la genética. En nuestro medio es muy común encontrarlo en pacientes que se automedican, se ponen medicamentos que no les dejó algún oftalmólogo, que se los venden en la farmacia, se los da la vecina y contienen esteroides. Los esteroides nos pueden aumentar la presión y esto pues puede afectar a algún paciente de cualquier edad. O sea, puede ser desde un bebé a un adolescente, a un anciano, a cualquier persona, ¿verdad? Esas son las causas más comunes que podemos ver en nuestro medio. ¿Y qué presentación tiene? ¿Qué síntomas? ¿Qué molestias se presenta cuando ya hay algo encaminado que resulte en la coma? Listo. El glaucoma se conoce como el ladrón silencioso de la visión porque realmente al inicio no nos da ninguna manifestación, ¿sí? Entonces nosotros podemos estar viviendo nuestra vida normal y darnos cuenta que tenemos esta enfermedad hasta que ya está muy avanzada. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando ya está tan avanzada que empezamos a perder la visión periférica? O sea, vamos viendo cada vez menos todo el contorno. Cómo lo manifiestan los pacientes a veces es que se tropiezan, no logran ver las gradas, cuando están tomando sopa, no ven el plato y la cuchara, ¿verdad? Pero eso es cuando ya está muy avanzada. En las etapas iniciales pues no se logra diferenciar porque no hay algún signo específico, a menos que fuera de un tipo en donde pues el cristalino tiene alguna, el cristalino que es el lente que está dentro del ojo, tiene alguna presencia en la fisiopatología, pero si no, no nos da ningún síntoma. Entonces realmente lo que nos conviene es hacer una evaluación para detectarlo, ¿verdad? Platicaba fuera de micrófono porque tuve la oportunidad de conocer a un tío de su jefe, en el caso del doctor Federico Hermes de Beltrán, y él me enseñó con libros en la mano lo de retinitis pigmentosa. Eso de ir perdiendo el campo visual que también es el glencoma, ¿tienes síntomas en ese caso parecidos? La pérdida de la visión es muy similar, lo único es que en la retinitis pigmentosa a veces los pacientes inicialmente, antes de empezar a perder el campo visual, van a presentar alteraciones visuales cuando no hay luz, o sea en la oscuridad ellos tienen algunas alteraciones visuales previas, y eso como que ya nos dice que puede haber alguna de estas patologías, pero no es que únicamente en esa enfermedad esté, ¿verdad? Versus que en el glaucoma la visión va a estar normal en cualquier momento, sin importar si es que es de día o de noche, ¿verdad? Tremenda diferencia en el fondo pienso, ¿verdad? Sí, ya dentro de lo que es un ligamen con deporte, ¿cuáles considera usted de conocimiento, o por algunos ejemplos que se le hayan presentado, de gente que se ha dedicado a X o Y deporte, y haya tenido o se le presentó ese tipo de problema? Listo, hay estudios donde nos dicen que los deportes que nos ayudan a mejorar o prevenir el glaucoma son los ejercicios aeróbicos, por ejemplo, trote, caminata, ¿verdad? Hay estudios también que nos dicen que cuando los deportistas levantan mucho peso, o sea el hecho de levantar tanto peso, hacen una maniobra que se llamaba al salva, y esto pues nos aumenta la presión dentro del ojo, y esa presión puede pasar aumentada horas e incluso días, ¿verdad? Y eso sí nos puede causar daño a nivel del nervio óptico. Hay estudios también que dicen que los lentes que se usan para la natación, ¿verdad? Si es que comprimen mucho, pues también pueden en algún grado aumentar la presión intraocular, y eso podría ser lo que más se asocia con deportes. Bueno, y a Miriam Oliva que ha practicado, ¿practica natación como lo ha hecho con los lentes? ¿Sigue el control de que no la opriman demasiado? Yo lo que he buscado es que queden justo en donde está el huesito, como alrededor. Y gracias a Dios, tengo bien mi nervio, entonces ahí estamos. A las pruebas me remito, dice Fe. Bueno, ahora vamos a platicar con su compañero acá, el jefe de la clínica, ¿no? ¿Cuánto tiempo con el doctor Hermes Beltranena? Bueno, pues ahorita ya lo conozco hace como unos seis años, pero él lleva aquí en el hospital muchos más de los que le puedo decir. Bueno, cerramos este reportaje en el hospital Rodolfo Robles y en la sección que atiende el glaucoma con alguien que llegó de la tierra de Rubén Darío. Fíjate que te cuento rápido, primera vez que fui a tu país y se abrió la porta de suelo del avión y salí el golpe de calor, así porque de verdad que es cosa seria en Managua. Primero, contarle a la gente cómo se dio dentro de tu desarrollo de carrera estar acá en Guatemala. Bueno, mucho gusto. Primeramente, de verdad, agradecido con esta oportunidad de estar aquí en tierra guatemalteca. La verdad es que oftalmología, desde que la estudiamos en la universidad, me amó demasiado la atención y vine aquí por recomendación académica, ¿verdad? Una de las figuras que yo admiro en mi tierra. Si no estoy equivocado, es la única especialista en oculoplástica. Estudió, hizo su especialidad acá en Guatemala y vengo con la recomendación de ella igualmente, ¿verdad? Porque este es un centro de referencia bastante sólido, ¿verdad? Esperando en tener una formación académica bastante alta. ¿Cuánto es lo que tienes que recorrer todavía acá para, no sé si regresar a tu país o desarrollarte acá en Guatemala? Cuatro años. Yo estoy empezando, yo soy residente del primer año del posgrado. Entonces, esta trayectoria, la verdad, apenas está aquí inicia. Pues, como diría en términos populares, estás pichón. No sé si ya viste esto de aquí. Ahora, el hospital tiene un abanico de atención muy amplio. Prácticamente cubre todo el tiempo. Así es. Nosotros somos un servicio que atiende urgencias las 24 horas. Urgencias y no urgencias, ¿verdad? Consultas regulares de lunes a viernes, pero la emergencia siempre está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Le puedes decirle a la gente tu nombre completo y sos de Managua, de Matagalpa, de León, ¿de dónde sos allá en tu país? Bien, yo soy el doctor Marcos Francisco Ortiz González, médico nicaragüense de la capital, Managua. Orgullosamente. Calor, pero orgulloso. Bueno, así que continuamos.